Yo quería comentar mi experiencia con el programa AMBA Lo cierto es que me apunté porque me apetecía Me pareció curioso el aplicar la atención plena a otras disciplinas que no fuera el yoga y la meditación que es a lo que solemos estar más acostumbrados o lo que solemos oír Lo cierto es que aplicar la atención plena a disciplinas como el trekking o las bandas o ejercicios de movilidad me ha hecho ser mucho más consciente de todo mi cuerpo de cada movimiento, de cada músculo y me ha ayudado a poder aplicar la atención plena a cosas de mi vida cotidiana porque puede ser que tú en tu día a día no tengas tiempo a lo mejor para hacer unos ejercicios de movilidad pero sí que tú en tu día a día haces la comida o friegas o puedes dedicar un rato a ciertas actividades y hacerlas con atención plena también y eso me ha ayudado a calmar mi mente y a poder centrarme y ver las cosas como con otra perspectiva como si pudiese ser espectadora de mi propia vida en determinados momentos Esto me ayuda a centrarme más en lo que tengo que hacer, a estar menos dispersa y bueno, me ha parecido de una forma muy original y como más tangible de ser consciente de la atención plena Creo que si una persona no ha hecho nunca meditación, por ejemplo, o yoga el aplicarlo a cosas más comunes, pues eso como los ejercicios de movilidad creo que lo hace más fácil de aplicar y más fácil de entender y de ver los resultados a lo mejor tardas más, es cierto que si te dedicas a la meditación pero empezar en la meditación quizás es más complicado que empezar aplicando la atención plena pues eso, un ejercicio de trekking, de movilidad o lo que sea A mí lo que me llevo, a mí la meditación sí que me ha gustado y me llevo las meditaciones, sobre todo la meditación transcendental el ser capaz de estar 20 minutos concentrada con atención plena pensaba que no sería posible salir hacia meditaciones de unos 10 minutos y ya me parecía un montón entonces esos 20 minutos ahora diarios por la mañana de atención plena de estar consciente en el presente la verdad es que me hacen empezar el día de otra manera así que eso no lo cambio por nada y el poder aplicarlo a otras actividades de mi vida como el running por ejemplo pues ahora también salgo a correr de otra manera siendo mucho más consciente de cada movimiento incluso sin música para centrarme más en mí y en lo que pasa en el momento presente sin estar corriendo pero a la vez divagando en mil cosas que no estás desconectando de todo lo demás me ha encantado y creo que muchas de las prácticas se quedarán en mi día a día así que muchas gracias María José gracias María José gracias María José